Hola, ¿qué tal amigos de nuestra mañana? Muy buenos días, yo soy Daniel Caballero y hoy en nuestra sección Actívate vamos a trabajar una rutina un poco más formal aquí tenemos unas mancuernas amigas que nos ven en casa si en el dado caso nosotros no tenemos mancuernas podemos utilizar botellas de agua de 600 mililitros para sobrecargar un poco y agregarle carga a los músculos ok amigos, nuestro primer ejercicio será para fortalecer nuestros brazos recordemos que no aumentamos masa muscular simplemente fortalecemos nuestros músculos para que tengan un poco de más firmeza ok, vamos a empezar a estirar nuestros brazos adecuadamente acerca de las piernas subimos estiramos lentamente en el dado caso también podemos trabajarlos las dos al mismo tiempo este ejercicio lo realizaremos por 30 segundos nuestro segundo ejercicio será laterales para hombros para que fortalezcamos también nuestros hombros también realizamos un tiempo de 20 segundos para nuestros hombros nuestro tercer ejercicio amigos va a ser la parte de las piernas ponemos las mancuernas hacia abajo flexionamos lo más posible que podamos es importante amigos que nos ven en casa mantener la posición adecuada de la espalda ya que en ella evitamos lesiones y cuando entramos a un gimnasio se nos hace más fácil realizar nuestros ejercicios y evitar una lesión nuestro cuarto ejercicio será un ejercicio de desplantes para nuestras piernas y la parte trasera del femoral vamos a hacer una escuadra al frente con las mancuernas abajo en casa no tenemos mancuernas podemos utilizar lo que son las mismas botellas de agua las podemos recargar de arena o de alguna otra cosa para que sobrecarguemos nuestros femorales sería lo mismo en la pierna derecha que la izquierda amigos yo soy Daniel Caballero y hoy nuestra sección Actívate esto fue todo por hoy recuerda ante todo por salud ¡Gracias!